Un plástico, ella ya me lo traía medido, quizás ya sabía que quería un plástico Ay, miren qué bonito, ay, ¿qué me dice? Happy Family It's so happy family, miren cipota, las rosas, sí se las voy a pagar Rosas amor, ya le compramos rosas, le compramos paletas, ¿verdad niña usted? Gracias Ah, pero no se la hemos pagado Pero ya lo pusimos, hipote, miren el florero, esta es la que la Julia me trajo más rosa Como ella trajo la primera, ella me trajo las demás Miren qué bonitas, hipote, de diferentes colores, ya la mesita va a lucir así, miren qué bonita, bicha Ya la cajita aquella la vamos a meter adentro, miren, miren, es que no Ella de seguro que usted pasaba y decía, aquella mesa está pelona, va casi así de silla Se me imagina que así de silla, está pelona la mesa, hay que ponerle algo de colorcito, de vida Miren qué vayas, miren qué bonita, es que exactito, miren Exactito, miren qué bonita la rosita Usted sabe que nosotros las amas de casa nos gustan estas cositas así Y miren, lo que me gustó es que las rosas son de diferentes, las que existen, mamayita Miren esta color salmón, dice la Estejanilla Miren esta anaranjadita, la rojita, la moradita Ay, qué belleza Miren, ya tiene plástico, miren, ya tiene plástico Miren qué bonita Entonces, dice la Estejanilla, no va a poner nada aquí tengo los panquitos tengo los panquitos esta cuesta 10 dólares ¿verdad? 10 dólares y las paletas cuestan 60 centavos ¿cuánto les debo ahorita? 10 dólares, las paletas ya me las pagué ah, las paletas ya se las pagué pero quiero otras paletas fíjese ahí me gustan las paletas de zapote me gustan y de zapote ¿y de qué más llevo? llego de zapote, de mora de ensalada, tamarindo galletas Oreo oiga hija linda de tamarín venía yo con las paletas para llevarlas para allá, porque tengo ocupadas las manos miren ella si lleva los plásticos, miren enseñenle a los niños como lleva usted los plásticos miren, así lleva los plásticos ella y lo bueno es que ella, ay que bonito este otro pero es de una yarda ay, es de una yarda bichas pero miren bien le echó el ojo a ella desde aquí, miren se agachó y dijo aquella mesa necesita un mantelito dice 1.50 a la yarda para poner en la mesita chiquita pero de este para la mesita chiquita no, este me gustó este? sí el que yo, este para la mesa chiquita mira ajá mira este es una yarda ay para soplar de este otro porque este es para limpiar porque recuerda que es para la cocina ah, para el otro dice ella no, para la cocina para que le puede mojar sí, se le puede pasar algo así para limpiar ajá ese me gusta y ella la Estefanía dice de este plástico dice de este sí para los chiquitos oh, para que no se moje ya te entendí que vos no me decís bien ajá de cuál este es delicadito bocadito sí, ese ¿de cuánto es? este es de una yarda ajá ay, ese para poner en la mesita ya te entendí Estefanía ese miren bichas para la fruta ¿cuánto cuesta ese? este vale 1.50 sí, de qué más vale ajá este es muy delicadito oh, es que este yo pensaba que es para la mesa de adentro no, no chiquito no, a la cuadradita aquella de adentro no, yo digo para la de ahí afuera sí a la mesita aquella de adentro ajá esta, esta para la mesa a la otra ajá para la de la cocina ajá para sí, porque este este así si yo la mojo no le va a pasar nada a las tablitas ajá sos inteligente la NASA te está pidiendo este ajá ajá está bien vamos voy a agarrar así voy a agarrar también esa ya llevo dos ya y no sé me ha gustado ese otro fíjese así verdad sí es que tengo una yerda primero día el otro domingo que pase lleve otros colores bonitos que hay para poderle enseñar va ajá para poderle enseñar ajá las paletas las paletas quiero más mire mire de fresa y de fresa de lance de pistacho de limón con chile quiero de 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 coco de coco ¿cuántas? una de coco una de de fresa una de qué bonita es de la que me gusta de zapote de zapote dos de zapote y de ya te tengo una y esa naranjalita de qué de lance no esta naranjalita de lance de lance de mango con chile galletas oreos no esa no me gusta este este es mango con chile no este es limón con chile ah limón con chile limón con chile y mango con chile no a mí me gustan estas me gustan a mí de zapote y de ya llevas cuatro ah vai unas cinco cuatro no que vamos a pagar que ella las pagué ahora esta ¿cuánto va a ser? ahí son dos cuarenta ajá en la paleta ajá dos cuarentas en las paletas más este uno cincuenta dos cuarenta tres noventa va tres noventa cincuenta y cuarenta llegamos a noventa ajá tres noventa y diez trece trece noventa trece noventa trece noventa trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte cinco seis siete la cuánto me tu vuelta me tiene que dar seis seis diez seis diez seis diez le voy a dar va toma no así para que seca porque como no le di nada hoy para que echar una gaseosa hay que comprar una gaseosa con pan ese es suyo ajá para que para que eche una gaseosa con pan ajá le agradezco para que eche una gaseosa con pan ajá dios se lo va a pagar y ahí el otro domingo le voy a ahorrar otro plástico vaya si yo voy a traer plástico colores bonitos colores bonitos si primero dios ahí se lo va a pasar si espera mira julito venís ah espera espere es que le voy a ayudar a alzar me dijo abajo espere espere si la voy a dejar aquí la voy a dejar aquí si pesa y no se pone yagual no no puedo trabajar con yagual muchas gracias bueno que le vaya bien ahí me toca el otro domingo si primero dios ajá oiga como le hace oiga como le hace paleta 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 ya mire ya me quedo con con ajá mire ya me quedo con plástico mire que bonito el plastiquito bien chulo mire ahí está ahí el plastiquito mire allá ya mi hermana está componiendo la otra mire ay 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 para eso es ella para eso para que no se humedezca mire ahí está el sol inteligente de la NASA está pidiendo la NASA mire mire aquí lo bueno que hoy todo pasan vendiendo aquí mire todo todo pasan vendiendo mire ahí está ya mire y chivo porque si se viene el agua ya no se va a inflar babo no ajá vaya mire ahí está ya tiene el plastiquito y todo eso mire está chivo mire ahí está ya ve miren mis niñas ahí está ve y este barzurerito va a ir por aquí porque aquí donde tenemos las las poladitas ahí está mire ahí está la patada miren corazoncito sin querer queriendo sin salir las cosas le llegan a la palma de su mano mire le ayudamos a ella le compramos y esta venta mire aquí está fue segura mire bien me vio la mesa y me dice no quiere plástico llevo plástico de venta dice llevo plástico de venta mire y lo bueno era que lo necesitaba mire que bonito que chulo ah hoy ya no le vamos a poner nada así potas solo venga a poner sus coditos sus nalguitas y de allá va a venir la comida para acá y allá tenemos el otro banquito hija que no le hemos puesto por acá pero es que allá me gustó mire está chulo verdad niña chulada papá chulada bonito bonito mire bonito nos quedó el plástico mire le ayudamos ahí con la carga a la señora pues sí porque ya ya comprándole ya disminuyó un poquito el peso vaya pues mi chica guapa saludos saludos saludos